Y amigos vamos a iniciar con información porque a las 3 de la mañana con 40 minutos aproximadamente se dio lectura a la resolución en la Cámara de Diputados. Se dio el primer paso, se aprobó la ley 144 para las elecciones judiciales y vamos a ver un resumen de lo que pasaba en la Cámara anoche. Se ha tardado la negociación 5 días. Más de dos tercios, presidente. Falta solo 9 minutos para las 4 de la mañana y la Cámara de Diputados acaba de aprobar el proyecto de ley 144 que tiene que ver con la convocatoria a elecciones. Ahora será el turno del Senado Nacional. Habiéndose aprobado el proyecto de ley de la Cámara de Senadores número 144 quebrado 2022-2023 en sus dos estaciones en grande y en detalle, con modificaciones y siendo la Cámara revisora en el marco numeral 6 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales. Termina la sesión y, por supuesto, hay apoyo, hay rechazo, hay críticas de parte de opositores y oficialistas. Realmente da asco ver actuar que hoy esos dos colegas, y lo digo con nombre y apellido, Mercado Jauregui, se han convertido en los abogados oficiosos de esos ex magistrados. No jueguen con el pueblo boliviano. Hagan una lectura política, sea el conciencial de lo que está pasando allá, a cientos kilómetros de aquí de La Paz. Hoy hemos votado por elecciones judiciales. Ojalá que no las tumben y no las boicoteen las elecciones judiciales. Lo segundo que se tiene que tratar este miércoles sin mayor dilación es el cese a la autoprórroga de los magistrados. Y una sentencia, no van a haber créditos mientras no le pongamos punto final a la prórroga de los magistrados. Aquí se ha resuelto el tema y no ha sido por las presiones, ha sido por la voluntad política, por la responsabilidad que tenemos ante el pueblo boliviano. Y felicito a los jefes de abancada y a todos los que participaron. Y lamento mucho, lamento mucho esas familias, esos compañeros que están siendo secuestrados en las carreteras, perjudicando al país con cerca de mil millones de dólares. Falta la otra parte, que sería la cesación de funciones de estos señores. Entonces, en ese momento es que nuestros hermanos van a levantarse. De lo contrario, el mensaje que nos han dado es que van a seguir en los puntos de los bloqueos. Pero hay más sobre este tema. Han sido nueve horas de debate, Gerardo, y el trabajo por tiempo y materia de los diputados y senadores. 42 artículos que han sido aprobados sin ninguna modificación. Y vea usted, por favor, porque la Cámara de Diputados ha publicado el proyecto de ley 144, quebrado 2022-2023. Transitoria para las elecciones judiciales. Señala el objeto. Tiene por objeto regular las elecciones judiciales 2024. La finalidad, garantizar el desarrollo de las elecciones judiciales 2024 dentro de lo establecido en la constitución política del Estado. La sentencia constitucional plurinacional 0060, quebrado 2023, del 31 de julio del 2023. Ahí estamos observando los principios. Por ejemplo, Gerardo. Hay varios principios. Legalidad, objetividad, interculturalidad, equidad, igualdad, plurinacionalidad, publicidad y transparencia, imparcialidad, meritocracia, preclusión, probidad en la función pública. La aprobación representa un avance hacia una justicia más transparente y accesible. Es lo que publica la Cámara de Diputados. Ahora, han habido algunas observaciones o algunos diputados han intentado realizar modificaciones, pero estas han sido rechazadas para que justamente se apruebe la norma en grande detalle a la brevedad. Por ejemplo, una de estas observaciones es que apenas se apruebe el proyecto 144, inmediatamente se trata el proyecto 075, que habla de la prórroga de mandato. Es que es el punto del conflicto, precisamente es lo que ha roto el diálogo en varias oportunidades y es lo que se tiene que esperar que se dé una solución. Así es. Ahora el trabajo está en los senadores. ¿Qué es lo que va a pasar? Seguramente lo vamos a hacer en las próximas horas. Vamos a tomar contacto con Víctor Hugo Rojas para ver qué sucede en inmediaciones de la Asamblea Legislativa. Adelante, Víctor Hugo, imaginamos que hay resguardo policial. Gerardo, hoy bien lo imaginas porque pues bastante resguardo policial es como se despierta acá en la intersección entre lo que es la calle Comercio y Colón, donde se encuentran las puertas del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se han sesionado durante nueve horas luego de que a las seis de la tarde se instalara esta sesión para tratar la ley 144, vale decir, la ley que pues está trabajando el proyecto de elección de las elecciones judiciales. Pero nos llama la atención con cuánto resguardo policial y además estos cercos metálicos amanece las intersecciones, no solamente de esta esquina, sino también los alrededores de la Plaza Murillo, tú lo puedes ver. Acá por lo menos tenemos cinco líneas de cerco. Adicionalmente a esto existe esta misma protección y resguardo en una cuadra a distancia de donde nos encontramos. Pero pues esto también ha dado paso de que se pueda trabajar estas nueve horas. Son 45 artículos, 42 artículos en realidad y cinco disposiciones adicionales y una disposición final, las cuales han sido aprobadas primero en grande y posteriormente en detalle. Y es así como la Cámara de Diputados ha aprobado este proyecto de ley. Y ahora pasa a manos del Senado para que así también puedan hacer las observaciones, también la revisión correspondiente y así la Cámara de Senadores convocará para el mediodía de este martes en medio de estas vigilias, cercos policiales y resguardo también. Así que vamos a nosotros estar expectantes a lo que va a pasar las próximas horas porque es la Cámara Alta la que ahora tiene la tarea correspondiente de pues realizar esta tarea. Y bueno, en La Paz. Amanecemos con lluvia pero también con esta noticia de que la Cámara de Diputados ha aprobado este proyecto de ley. Ahora es el tiempo de la Cámara de Senadores. Ahora, tenemos la información de que se ha convocado, se ha adelantado un poco esta sesión justamente para hacer el trabajo más rápido. A las nueve de la mañana se instalaría la sesión de la Cámara de Senadores. ¿Qué va a pasar después? Usted se preguntará. Si es que aprueba la Cámara de Senadores esta norma sin ninguna observación es posible que hoy se promulgue la misma. Es posible. Si no, esto se sigue extendiendo. Pero vamos a ser positivos como lo fuimos con la Cámara de Diputados un poco tarde pero se aprobó sin mayor problema, sin mayor complicación. Gracias, Víctor Hugo. Volvamos contigo más adelante.